PLANET REGGAET la que es una fina pero se sueltan después de las 12 la que en la casa es bien tranquila pero en la calle es una mirana la que, con su carita yo no fui de pena y de engaña hay muchas carte que de noche se ven bien dura mucha tortura y buenas figuras cualquiera que las ve por ahí jura sin saber que son capopta y pintura pero como nadie es sabio y ella se pone bien el pintalabio con ella te acuerças bien feliz Y en la mañana te asombra Al verla sin base y sin sombra Te hablo que le hace engaño A la verdad que en todo lo bueno Hay algo extraño Como la chica que se ve bien fina Ya corrido en toda la esquina Y tú la ves por ahí con mucha disciplina Pero todas las rosas tienen espina Es bien bella que sin usar jombina Y fuma más pato que una jamaiquina Quieres disimular que no le gusta el travel Al bailar te arresta como alcatraz Que le tengan la cintura amarrada Y que le bailen duro por atrás Las gatas que se ve linda de noche Y de día ni las conoce Las que se guían de espina Pero se sueltan después de las doce Las que en la casa es bien tranquila Pero en la calle es una viraña Las que con su carita yo no fui De pelar y de engaña Hay otras gatas que en su casa No rompen un plato Pero en la calle están sueltas Hace rato en su casa tienen buen trato Y en la disco conocen a todos los gatos Los sitios del hackeo lo reconoce Y llega tarde Aunque la hayan dado hasta las doce Dice que de sexo no conoce Pero en la cama se pose Y se sabe todas las poses Suertecita, rapidita Y eso que en su casa la hacen señorita También hay otra Que con su actitud extraña Fácilmente te pelea y te engaña Tiene cuerpo, cara bonita y muchas pestañas Pero también tiene mala maña Prepara bien suerte y maña Y lo que busque es carro, prenda, dinero y champaña Siempre algo lo daña Lo que hay que hacer pa' poder aplastar la araña Pero como hay tanta piraña Yo sigo siendo como Juanito Alimaña Gata que se ven y dan de noche Y de día ni las conoce La que se guían de fina Pero se sueltan después de las doce La que en la casa es bien tranquila Pero en la calle es una viraña La que con su carita yo no fui Te pela y te engaña La que con su carita yo no fui